Mi historia la supe siempre, desde que tengo uso de razón supe que vine de La Plata, que vine en colectivo, que me trajeron, que me esperaron con mucho cariño mucho cariño, había mucho cariño en esa familia pero ellos tampoco tenían noción de mis orígenes, no tenían manera de ayudarme pero para ellos también era muy dificultoso tocar el tema eran personas grandes, todos los conocieron, eran personas muy sensibles entonces trataba de evitar el tema pero al faltar, tanto mi mamá como mi papá, mi vida tomó otro sentido no sé si se llama fuerzas porque uno pasa por todas las etapas uno pasa por la etapa del rencor, de tristeza, de un montón de etapas diferentes y llegó la etapa de asumirlo yo ya hace dos años que vengo decidida a encontrarme con alguien por lo menos con una persona que sepa quién soy, que si tengo hermanos y qué pasó con mis papás sobre todo mi fecha de nacimiento porque es un punto de partida para mí importante a ver, por lo que nos contabas, Fanny y Enrique, tus papás de corazón, tus papás adoptivos siempre te... nunca te ocultaron esta parte de tu historia y bueno, la desaparición física de ellos a vos te comienza a despertar estas necesidades de conocer a tus padres originales y a partir de esa investigación, qué es lo que sabés, qué pudiste reconstruir con, bueno, esta amiga colega de La Plata que te está ayudando tanto qué es lo que pudiste reconstruir, de cómo te encontraron, de dónde pasaste tus primeros días, etcétera, etcétera bueno, para mí fue movilizante todo esto yo hace ya varios años que estoy averiguando, pero bueno en realidad dar con... realmente dar con datos precisos hace un año y medio, vamos a decir que Laura encontró datos y no quiso pasármelos enseguida porque ella quería llegar más al fondo todo esto bueno, y di, sí, con una... si Laura es Laura Hielo, una periodista que reside hoy en la ciudad de La Plata sí, sí, sí no, más que nada para que la gente... está, perfecto este, Laura Hielo me ayudó mucho mucho, este y encontró que yo había aparecido en una zona donde se había sufrido una inundación cerca del hipódromo de La Plata en el año 84 este, yo aparecí en una casa abandonada con una calcita, una polerita llorando y tenía un salpullido bueno, esos son detalles ¿no? este pero a mí me llevaron de ahí al hospital Gutiérrez este y de ahí mismo empezó una causa por abandono lo que nunca hubo una pericia del lugar este jamás se revisó esa casa abandonada si estaba habitada, claro habitada, claro momentáneamente porque hubo una inundación muy grande en esa zona y por ahí fue un lugar de refugio se cree este eso fue el 26 de octubre este yo estuve entonces en la guardia del Gutiérrez en pediatría estuve cuatro días hasta el 30 que el juez ordenó mi traslado a la casa cuna este recién un papel oficial se hace el día siguiente que era 31 este que queda detallado todo lo ocurrido hasta ese día este al transcurso de un mes ya había salido de mi adopción mis papás hacía un tiempo largo estaban en en lista de espera vamos a decir de un niño a una niña y dieron conmigo dieron conmigo este ya estaba un poco crecidita pero bueno ellos chochos de la vida este lo que en principio dos preguntas te quiero hacer en principio vos decís yo festejo el día de mi cumpleaños en un día en que en realidad no sabés si es ese concretamente el día de tu cumpleaños si hubo una aproximación en torno a la a la edad que tenías cuando fuiste hallada pero tampoco es algo demasiado concreto ¿verdad? algo certero no 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 cuando yo ingresé al Gutiérrez decidieron o me analizaron no sé cómo se dice que yo tenía decidieron poner que yo tenía dos años y medio de vida este cuando me llevan a casa cuna los psicólogos determinan que yo tengo un año y ocho meses y quedó la fecha de nacimiento supuestamente es el 29 de septiembre del 83 Laura acá por lo que contás digo esto de las fechas es bastante importante y lo sé porque vos también me lo contaste porque en algún momento tu búsqueda también derivó en organismos que tienen que ver con lo que ha sucedido en la última dictadura militar en el país como abuelas de Plaza de Mayo y bueno esto de saber si cuando te hallaron tenías un año y ocho meses o tenías dos años y algo bueno hay una diferencia sustancial porque obviamente la dictadura como todo el mundo sabe culminó en diciembre del año 1983 y no es lo mismo que vos tuvieras dos años y algo al momento en el que fuiste encontrada que si tuvieras un año y moneditas porque ese es también un camino que recorriste hiciste alguna averiguación y ahora estás esperando o llevando adelante algún trámite más sí en realidad abuelas me acerqué tres veces una fue al poco tiempo de faltar mi mamá en 2006 este no hubo uno rotundo pero directamente por mi edad no no me tomaban ni declaración ni ni nada me derivaron directamente que busqué a otro a otro sitio en 2008 vuelvo a averiguar insisto con que mi fecha de nacimiento no es la verdadera pero tampoco lo toman muy muy en serio no sé no sé bueno y el lunes pasado me pasaron un teléfono de la plata también de abuelas de la plata con el que llamé y me atendieron cordialmente me escucharon tomaron datos y me enviaron un acta para que la complete este y ellos de ahí averiguar porque no es algo que yo digo ni que yo supone en eso se averigua este pero tienen que desarchivar un montón de de actas y demás y de folios no porque uno escucha lo que contás y lo lo primero que llama un poquito la atención es el poco tiempo entre que fuiste encontrada y fuiste dada en adopción ¿no? un proceso rápido muy rápido un mes un mes y algo por esto que vos nos decís cuando sabemos que este tipo de trámites generalmente son sumamente engorrosos sí sí la verdad que es llamativo sin embargo hay una en el expediente en mi expediente figura como una adopción plena este como que no hay nadie que pidió por mí preguntó por mí no hay una denuncia que falté de algún lugar entonces eso dio lugar al juez a dictaminar eso entonces figuro como hija biológica de mis papás ¿qué esperás encontrar en esta búsqueda más allá de obviamente concretamente decir quiero encontrar mis orígenes quiero saber si tengo o cómo está compuesta el resto de mi familia ¿qué es lo que buscás? cerrar un círculo que para muchos es normal saben su historia saben cuánto tiempo fue la gestación de su madre qué día nació cómo nació si hay algún rasgo en la familia el que te pareces a la abuela o te pareces a no sé el no haber tenido hermanos también tira mucho eso me gustaría saber si tengo hermanos si tengo sobrinos ¿por tus hijos también? sí obviamente no solamente por el hecho que mis papás están faltando sino porque son mis padres los que me están faltando en este momento y si bien existan o no si alguien me está buscando también es la posibilidad por ahí alegro a otra familia no sé no se sabe recién decías algo que bueno es fuerte y tiene que ver con procesos ¿no? dijiste la etapa del rencor ya pasó digamos que ya no te importa qué sucedió cuando eras una nenita no te importa si fue un abandono si tuvo que ver con una situación en particular recién mencionabas esto una zona que había habido un problema de inundación apareció solita eso ya pasó en un segundo plano y yo ahora lo tomo así yo lo pensé de todos modos como te contaba hoy pasé por todos los sentimientos este no sé el día que me encuentre con algo pero yo espero que no yo espero que fluya lo más positivo de mí lo más maduro de mí para cuando encuentre algo puntual algo certero algo concreto este obviamente cualquier respuesta va a ser triste porque fueron más de 30 años de separación de no saber qué pasó en el momento no te puedo decir que va a fluir de mí en el momento o que fluirá del otro lado también porque no tiene por qué haber aceptación este eso lo va a decir el momento pero bueno yo lo necesito como todas las personas que saben lo necesitan en su interior lo necesitan tiene que ver con una cuestión de identidad también que es que es tan importante para todas las personas ¿cómo vivís esta etapa en la que empezaste a recibir datos que empezaste a conocer cosas porque imagino que todos los que leyeron tu comentario de Facebook en esta página que bueno es claramente una página de gente que está por ahí en tu misma situación o que ya pasó por ese proceso quedamos todos muy impactados pero en este proceso de comenzar a recibir datos y conocer cosas que eran desconocidas ¿cómo lo vivís? ¿cómo lo vivo? no creí que era tan amplio todo esto tanta gente ayudando gente de acá misma de mi pueblo que por ahí no tenés un trato fluido que se interese que te apoye que lo comparta obviamente gente de otras localidades u otras provincias es la verdad que muy gratificante saber que que lo sienten que saben que duele no sé si lo habrán pasado o saben de alguien que lo pasó pero es es la verdad que es muy gratificante todo esto más de 2600 personas los compartieron en toda Argentina y vos decís wow fue por publicar o necesitar algo yo y hacerlo público solamente me contabas que en todo este tiempo de reconstruir información de tus primeros días también apareció una publicación que tiene que ver con el día de tu aparición y que hay una referencia a ese hecho puntual sí es en el diario del día se llamaba se llamaba el diario no sé si aún existe en la plata pero la edición se hace después de las 6 de la tarde las ediciones se toman hasta las 6 de la tarde todo lo que sucede después de las 6 de la tarde va a un día posterior exacto entonces yo aparezco en el día posterior y detalla un poco más de cómo me encontraron dónde me ubicaron y en las condiciones que yo estaba hay un solo dato que no concuerda con el legal que vendría a ser la forma de vestida que yo aparecí la vestimenta que yo aparecí pero bueno es como el periodista me encontró en el hospital con una batita pero después sí relató el número de casa la calle lo que yo tenía en el cuerpo yo lloraba mucho yo creo que estuve meses llorando de hecho acá en Womeny también lloré mucho tiempo ¿eso lo recordás? no eso está sentado eso está sentado en mi legazgo que yo lloraba mucho y me tuvieron que hacer un tratamiento psicológico porque no había forma que me contengan este vos decís que hay algo que por lo que contás en tu publicación de Facebook que parece que lo vinculás a un trauma decís en esto de yo voy a la laguna y la verdad que no me gusta ir hondo me da temor tengo miedo ¿hay algo en tu mente que lo conecta esos primeros días? no sé qué decirte también de chica pensé que era que me lo transmitían mis papás ese temor a las profundidades a los desconocidos pero cuando Laura me habló de que hubo una inundación muy grande que yo era muy chica que ella no se imaginaba cómo sobreviví porque fue una sobreviviente este tampoco se sabía si yo estaba con mis padres en el momento ¿no? pero yo sí tengo recuerdos de cuando iba de muy chica a la laguna de hecho yo iba al jardín y yo las veces que íbamos si bien el agua estaba muy bajita en esos años a mí no me permitían ir muy a lo profundo porque me contaban historias que había baños de de un salón de un club no me acuerdo bien y yo esas noches yo soñaba con que se me veían mis papás delante mío y yo bueno siendo chica no podía ayudarles recién mencionabas bueno hay un dato que es fuerte este figura la dirección figura el lugar ¿alguna vez te dio por quiero ir a ese sitio quiero saber dónde me encontraron en la casa abandonada no 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 porque sinceramente hace una semana me enteré que estaba completamente abandonada la casa en ese momento yo sabía que yo había aparecido en un umbral en esa en esa zona pero no sabía bien en qué condiciones estaba la casa si habitaba gente o no este y al descubrirlo también fue movilizante o sea todos los datos en particular son son movilizantes y uno hipótesis hay muchas uno supone cualquier cosa en sí este pero al no haber habido una pericia al no haber habido un allanamiento o no sé como se le llama tampoco se sabe si había gente eso es un dato crucial no es lo mismo que alguien tal vez en una situación desesperada te haya dejado en ese umbral para que rápidamente alguien que pase por la calle te pueda encontrar y se produzca todo este proceso que se produjo con vos a que por ahí vos vivías en esa casa este o vivías en una casa momentáneamente y quedaste ahí y por eso terminaste en el portal en el ingreso a la misma sí, sí son muchas las hipótesis son muchas las hipótesis se puede haber sido me han dejado un ratito han hecho un mandado y yo quedé durmiendo no sé me desperté comencé a llorar un vecino el que pasaba se preocupó no vio a nadie uno lo primero que hace cuando no cuando no ve a nadie lleva salva al chico no, no piensa en el resto este lo raro fue después que nadie fue a revisar esa casa sí se le tomaron fotografías a la casa este para hacerlo público pero no se supo si había documentación mía si había alguna persona más eso no se sabe ¿cómo lo vive el seno familiar? ¿cómo lo vive tu pareja? ¿cómo lo viven tus hijos? y ellos están expectantes obviamente algunos son chicos y no no comprenden mucho pero lo digo mirando detrás de cámara porque está una de tus hijas acompañándote acá mi compañera este sí están muy expectantes ellos desde el día que yo inicié toda esta búsqueda de manera legal este ellos siempre supieron yo les hice un cuento de de lo que ellos ya sabían ¿no? que yo no era hija de mis papás adoptivos pero les expliqué un poquito más la manera que yo pude haberlo vivido yo era muy chica y les hice bueno un cuento se los relaté para que ellos lo puedan entender y sí están muy muy esperando vamos a decir una una familia agrandar su familia más todavía recién decías en mi casa con mis papás del corazón con tu familia del corazón de Guaminí era un tema tabú nunca nunca hablaste del tema con ellos con tus papás adoptivos sí 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 yo lo toqué las veces que pude el tema es que ellos no tenían muchos datos ellos sabían lo mismo que decían los papeles en mis expedientes era eso lo que sabían ellos lo único que hicieron fueron confiar este en en la justicia en en las necesidades de otras personas porque ellos necesitaban un hijo ellos necesitaban unos padres entonces ellos confiaron en eso ellos no entendían mucho del del tema es algo muy lindo que vos decís o que vos escribís en ese comentario es que eran personas adorables no bueno más allá de lo de tu primera parte de la historia que te genera esto de querer conocer tu origen bueno tuviste la bendición de alguna manera de caer en un hogar repleto de amor sí sí sin dudar quienes conocieron en verdad mis papás sabían que eran personas muy buenas no tenían maldad alguna este por eso yo en ellos confío confío plenamente siempre yo no no dudo en ningún punto como sigue esto de acá en adelante recién comentabas esto de de abuelas bueno que es este bueno descartar o profundizar sobre una una línea de hipótesis que me imagino que siempre habrás tenido como viene todo el resto del proceso a la espera a la espera ahora el hacerlo público sirve muchísimo realmente sirve muchísimo se abren muchísimas puertas más de las que uno imagina no esperaba encontrarme con todo esto este a la espera porque hay que destrabar papeles yo tengo que viajar y hacer un par de certificados para que puedan desarchevar otras causas porque eso se hace personalmente este así que bueno no sé espero la próxima tener noticias hace un ratito nos decías que es importante esto de hacerlo público pero antes de la entrevista también nos dijiste yo quiero que la gente de Guaminilo sepa por mí que la gente conozca mi historia pero contada en primera persona que no sea de de una boca en otra boca y que por ahí esa historia se vaya distorsionando y yo agregaba porque esto quiero decirlo me parece importante también puede haber gente que pueda tener algún algún dato que pueda este facilitar alguna información es importante que se sepa también acá más allá de que recién también lo arreglabas con Ignacio vamos a ver la manera de que tengas en tu poder esta charla y que por ahí se pueda repetir en algún otro lado y si es obviamente en la ciudad de La Plata que es donde fuiste encontrada sería mucho mejor ¿no? Sí, sí, sí la verdad que todo lo que se pueda aportar es muy beneficioso para mí obviamente pero también en sí para la sociedad es muy bueno el ayudar de manera prolija de manera cautelosa el hablar por ahí adjuntar cosas no sirve a mí me ayuda mucho la gente precisa que realmente aporta de buena manera y que realmente lo hace de buena fe de buena manera sí, de buena manera este hay personas que que vinieron a saludar mi casa que me han llamado que me han escrito y agradezco con todo mi corazón agradezco a todos este hay muchas personas que directamente me pasaron datos este o números de teléfono o me dieron ideas que me presente en X programas este eso está muy bueno la verdad que me dan valor más aún de que tengo este eso sí ayuda eso sí ayuda este si no sinceramente no me gusta pero en la particular no me gusta que que trascienda y que se agreguen cosas eso no me gusta pero con respecto al tema del proceso judicial esto que decíamos recién un periodo corto para que finalmente salga tu adopción vos tenés en tu causa figura en lumbra del juez sabes si es un juez que sigue ejerciendo cuál fue el devenir de la vida de esta persona el juez que tomó mi causa era el juez Massaroni este Carlos Alberto Alberto Carlos en este momento no lo recuerdo este fue el que intervino este y con el que si si este como se dice si si funciones funciones o puede aportar algo también me gustaría dar con él sí sí no lo sabes aún no 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 por o sea lo googleé y no encontré otras cosas no no sinceramente no recién haces esto de la reacción de la gente de Guamini de la gente que te rodea de por ahí gente con la que si te saludas en la calle como sucede o entre todos los guaminenses todos los días pero que no tenías una relación fluida y te sorprendió ¿no? bueno parece que hay todo un pueblo que está deseando alcanzar este final y este objetivo que vos tanto anhelás y tanto buscas que es conocer tu historia tus tus orígenes eso es lindo en algún punto claro que sí claro que sí porque no es algo que elegí si bien me tocó una familia buenísima y estoy agradecida de la vida de haber caído acá este agradezco que la gente piense de buena manera este que no esto no lo tendría que haber pasado yo este ni nadie en sí pero bueno acá se conoce mi caso y creo que hay un par más pero eh si yo esto me está poniendo la verdad que mejor de lo que esperé mejor de lo que esperaba este me abre mucho abre la cabeza esto también porque vos decís la gente no sabía realmente mi historia sabía que yo era adoptada y muy poco más entonces es muy positivo que la gente demuestre ¿no? buenas cosas ¿cómo te imaginás un hipotético reencuentro con con alguno de tus progenitores biológicos? ¿lo imaginaste? ¿o preferís seguir la búsqueda y después recién decías como como sea si me aceptarán si no me aceptarán que es otro tema ¿no? ¿cómo lo imaginás? es según el estado en el que uno está este cuando pasé por rencor impotencia lo sentía con rencor cuando sentí impotencia lo sufría más eh no sé no sé habrá que responderte sumamente movilizada ¿no? sí la verdad que sí sí y me emociona todo esto la verdad que me emociona mucho este pensar pensás tantas cosas tantas cosas pensás este aparte yo soy de pensar en el otro trato de pensar si me estará buscando si me estará necesitando eso también me da más garra también para seguir eso habla muy bien de vos ¿no? porque pensar si si la otra persona que vos buscás con esta fuerza con esta garra que le estás poniendo te está buscando y decir bueno no solo lo quiero por mí no solo lo quiero para conocer cuál es mi origen sino también por qué no por ellos bueno habla de una calidad de una profundidad humana impresionante cuál sea el resultado de todo esto ¿no? ya sea por una inundación o no pudieron cuidarme o me separaron de mis padres este todo todo tiene un porqué o se vieron sobrepasados por una situación determinada si no han podido cuidarme no sé yo quiero escucharlos si se me da quiero escucharlos y llegar a entenderlos este y tener un trato este sin dejar a mi familia de lado acá ni por donde esté este es lo único que necesito es lo único que necesito eso bueno sos muy valiente Laura y te agradezco que te agradezco bueno realmente es de un de un coraje sentarse frente a una cámara contar esta historia obviamente que me imagino también lo pensás como sumar algo a esta búsqueda sumar un granito de arena más a esta búsqueda ojalá surta algún efecto pero me parece que más allá de todo eso también hay una una historia tuya que vale la pena que la puedas contar y que que la gente la conozca y y en realidad que todos sumemos un poquito para ayudarte en lo que sea para colaborar en lo que sea y que finalmente esta búsqueda de sus frutos puede ser yo les agradezco su tiempo el espacio que me brindaron la cordialidad más que nada este y sobre todo que lo sientan también porque no es algo fácil para ustedes entrevistar y sacar este tema este y lograr que una persona conteste y fluya sus emociones como me está pasando este la verdad que les agradezco chicos a ambos este veremos que es lo que pasa los voy a tener al tanto obviamente a disposición como ya te lo dije en la primera charla lo que te parezca que podemos colaborar nosotros ahí vamos a estar la mejor de las suertes más allá del final de esta de esta búsqueda también recién decías algo que me parece que encierra un poco el otro costado de esta historia ¿no? que es esta familia tuya de Guaminí que es estos padres amorosos que te adoptaron que es todo lo que te rodea actualmente que claramente bueno vemos a tu hija acompañándote aquí como te emocionas cuando hablas de ellos bueno estás en un ambiente de amor ¿no? y ojalá que eso te dé aún más fuerzas para seguir buscando que no te detengas en esta lucha y que algún día llegue esa esa búsqueda llegue a su fin puede ser sí sería el fin de una búsqueda y el comienzo de otra historia este lo que sí puedo dejar aclarado algo tanto acá en el pueblo como en otras localidades hay muchos chicos que tienen dudas sobre sus orígenes y hay algunos que luego que se enteraron bueno que no son hijos de los que creían sus papás pero yo creo que se los deben a ellos mismos descubrirlos descubrirse y también se lo deben a su a su mamá biológica que se den esa oportunidad que dejen el rencor de lado que dejen de castigarse de culparse o de culpar no no hay no hay que actuar de esa forma hay que tratar de mirar un poquito más adentro entender el porqué y más que nada saber perdonar yo creo que todo esto se transforma en una sola palabra se transforma en que esto late o sea que hay algo más fuerte que un documento o que que un sentimiento es la sangre este y yo creo que todos todos deberían por lo menos tener un un acercamiento después de ahí ¿no? que lo decidan pero hay mucha gente que que se cierra ¿no? y no está bueno la verdad que no está bueno bueno voy de vuelta gracias la verdad que sobre todo esto último que dijiste en tiempos de tanta intolerancia de tanto desamor es una verdadera lección el nuestro es un programa de noticias pero y a mí particularmente como periodista siempre lo digo cuando encontramos cuando encontramos no cuando vamos detrás de este tipo de historias es cuando más más me gusta mi profesión y más amor le tomo porque aprendo estos son los momentos en los que uno trabajando aprende y nada te agradezco por esta pequeña o por esta gran lección que que nos has dado a todos de amor de valor de coraje y de algo que es tan difícil en en todas las arenas en las que uno se mueva que es saber perdonar que es saber comprender que es saber escuchar qué pudo haber pasado para cualquier situación reitero bueno para nosotros una lección espero que para la gente también y reitero toda la fuerza y los deseos desde lo más profundo del corazón para que esta búsqueda finalmente tenga el desenlace feliz que vos esperas que te encuentres con con tus padres originarios o con tu mamá o con tu papá o con la familia de tus padres lo que sea y que y que lo puedas vivir con con felicidad de aquí al futuro y si eso no sucede reitero lo que dije también anteriormente tenés una familia hermosa y estás rodeada de amor así que disfrutalo también muchas gracias y quiero nuevamente agradecer a todo aquel que lo compartió o que lo leyó o que se alegró o que simplemente se interesó este quiero agradecer a cada uno porque es es muy llenador todo esto es como que te cargan más para seguir te cargan de fuerzas para seguir está muy bueno la verdad que gracias a todos y a ustedes también chicos por el tiempo